Alejandro Yamatey, actual mandatario de Guatemala y Bernardo Orevalo de León, sostienen su primera reunión oficial. El evento tenía como finalidad presentar una propuesta oficial por parte de Yamatey para el proceso de transición gubernamental en el país de cara al próximo 14 de enero. En una rueda de prensa posterior a la reunión, el académico de 64 años afirmó que analizarán la propuesta de Yamatey para organizar el cronograma de trabajo para la transición de mando. Esta reunión fue supervisada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ante la creciente tensión en el país centroamericano. Dicha tensión se origina desde los intentos del Ministerio Público de Guatemala por suspender al movimiento Semilla desde el pasado 12 de julio, tras el inesperado segundo lugar de Orevalo de León en la primera ronda electoral el 25 de junio. La cúpula del Ministerio Público, comandado por la fiscal general Consuelo Porras, fue sancionada en los últimos dos años por Estados Unidos bajo acusaciones de socavar la justicia en Guatemala.